Bueno, cuando hoy he entrado en la Firrun, he dicho, how that shit? Y he dicho, esto huele a pantano, a lodo, a cieno, a habitación mojada durante días y al final he descubierto que era el acuario de 180 litros. Luego he recordado que el día anterior había estado sobrealimentando demasiado los peces con toda la artemia que me quedaba y claramente, seguramente, sería este el motivo que me la había liado dentro del acuario. Aún así, vamos a seguir una serie de pasos para evitar que esto nos pase y si nos ha pasado, que se arregle. Y bueno, son unas pautas sencillas que si todo el mundo los sigue, os va a solucionar los problemas de los olores en vuestros acuarios. Y nada más, os dejo con una pequeña introducción que os he hecho así en persona para que veáis lo que vamos a hacer. Un abrazo. Buenos días, tardes, noches, allá donde me veáis y estéis. Podéis deciros que en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver por qué motivos nuestro acuario puede oler mal. Os vais a dar cuenta de que muchas veces cuando se llega a una habitación una persona que puede tener acuarios puede detectar en un momento determinado si su acuario va bien o no por el sentido del olfato. También seguramente como acuaristas os ha pasado que si llegáis a casa de alguien y lo lees, lo lees, directamente decís, ostras, huele a alga. Ese olor como a río, al final del río, en la piedra, ese verdín que se nos forman las piedras de los ríos, pues es un olor muy parecido o también os puede haber pasado como acuaristas que hayáis tenido el problema de un olor a huevos podridos, así fuerte, muy azufrado dentro de vuestros acuarios. Entonces vamos a repasar las causas principales por las que pueden oler vuestros acuarios y cómo solucionarlas. Os voy a decir lo que me ha pasado esta mañana. Yo he llegado corriendo, bueno, corriendo. He llegado aquí a la habitación y al poner el climatizador que tengo ha empezado a oler. Y digo, uy, algo no está bien. Entonces he ido uno por uno los siete acuarios que tengo mirando a ver si lo olía y olía el motivo. Al final he descubierto que el acuario de 180 litros era el que olía raro. Y olía raro porque, en primer lugar, el prefiltro estaba un poquito saturado del oase y eso se notaba. O sea, el prefiltro del oase lo tenía un poco sucio y se ha limpiado. Lo segundo que he hecho ha sido hacer un cambio de agua. Y como estaba en ese momento de decir, bueno, ¿qué os hago esta semana de vídeo? Se me ha ocurrido la brillante idea de hacer un vídeo sobre olores de acuario y qué pueden significar cuando los oléis. Y también desmentir el hecho, porque hay muchas veces que a mí mismo me ha pasado con mi pareja, que mi mujer me ha dicho, es que qué bonitos son los acuarios, pero huelen mal. Y luego he tenido la suerte de que ha venido alguien aquí a casa, ha entrado dentro de lo que es la fyrrum y ha salido y ha dicho, pues yo no huelo a nada. Entonces, esas cosas al final te alegran porque quiere decir que tus acuarios están saludables, que no hay ningún tipo de problema dentro y que estás en un entorno bueno. Deciros que tener acuarios, por ejemplo, para una persona que sufra, que tenga asma o que tenga algún tipo de alergia, mejora mucho la calidad del ambiente. Porque primero, es un ambiente que a lo mejor sí que es un poquito más húmedo. Como podéis ver, yo aquí en el acirrum, hoy estoy flipando de calor. Y la segunda parte es que siguen siendo plantas. Y si tienes todos plantas naturales, pues te van a ayudar a purificar el ambiente de tu habitación. Y nada más, os dejo con el vídeo, un saludo y espero que os guste. Dadle al like y suscribidos. Bueno, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es la limpieza del filtro. Si tenemos la suerte de tener el prefiltro, lo limpiaremos con cuidado. Y si no tenemos esa suerte, pues lo que haremos es abrir el filtro y limpiar las esponjas. Y bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es hacer un pequeño cambio de agua, entre un 10 y un 15%. Hay gente que le adita a bacterias. Yo soy partidario de no aditar nunca ningún tipo de bacterias, ni Stability, ni nada, que se genere naturalmente. Y bueno, como tercer y último paso, lo que haría es chequear el acuario haciendo los test correspondientes. Si no tenéis los test, podéis utilizar una tira porque siempre que un valor esté muy elevado, os van a salir de las tiras aunque tengan un margen de fallo. Y de paso podemos llevar un pequeño cuaderno de bitácora sobre nuestro acuario y cómo está en general. Yo he empezado con este test. Podéis comprar cualquier tipo de test. No tiene por qué ser de esta marca. De hecho, esa no es muy cómoda. Y bueno, solo tenéis que ver que para utilizar estos test voy a utilizar estos botes de cristal de otra marca, que me parecen mucho más cómodos que los de tapón de presión. Y bueno, para no abrazaros mucho con los test, os voy a explicar más o menos lo que se hace. En el primer test, que es el de nitritos, vamos a hacer una prueba con cuatro reactivos. Los dos primeros se utilizarán seis gotas en 10 mililitros de agua, removiéndolos cada vez que los echemos. Y del tercer reactivo se utilizará la cuchara rasa utilizando el polvito ese que tenemos en el tercer reactivo y agitándolo también. Y luego ya para finalizar, utilizaremos el cuarto reactivo, lo volveremos a agitar con seis gotas y lo dejaremos durante cinco minutos. Y bueno, como ya os expliqué en el vídeo que os dejo arriba de la tarjetita del ciclo en nitrógeno, aquí las encargadas de transformar los nitritos en nitratos son las bacterias nitrobacter. Este test nos dará la idea de cómo va el material filtrante y si estamos haciéndolo correctamente en el filtro, ya que la mayoría de estas bacterias se albergan dentro de vuestros filtros. Así que si se produciera la tan temida muerte bacteriana de vuestras bacterias que transforman los nitritos en nitratos, y bueno, también os serviría para ver si el inicio del ciclado se ha terminado dándoos un valor mínimo de 5 y de nitrito 0. Así que la proporción que yo busco dentro de mi acuario, que es de nitratos 5, está perfecto y de hecho es un acuario que está muy poblado. Recordamos que tenemos 30 neones verdes, tenemos una pareja de Mad Mastery, tenemos una pareja de Gobbios, tenemos 10 coridoras entre las Paleatus y las Adolfoi, tenemos 6 Otociclus, así que 5 de Nitratos, está perfecto. De hecho un poquito bajo para las plantas, así que retiramos este y vamos a hacer los test de Aquili. Los test de Aquili me gustan bastante más porque lo único que tienes que hacer es añadir las gotas y son 5 mililitros. Así que vamos a hacer el primer test, que es el test del pH. Queremos hacerlo porque vamos a revisar todos los parámetros dentro de nuestro acuario. Y nada, después de introducirle los 5 mililitros correspondientes, vamos a introducir las gotas. Y bueno, el test es muy sencillo. Añadimos 5 mililitros de agua y tenemos que ir echando gotas de una en una hasta llegar a un total de 4. Y luego tenemos que remover en cada una de estas gotas. Al final nos dará el color resultado al pH que tenemos dentro del acuario. Y bueno, como veis es bastante sencillo y os lo dejo a cámara rápida para tampoco abrazaros mucho con este test. Este test sería importante para ajustar la cantidad de dióxido de carbono dentro de nuestros acuarios y ver qué incompatibilidades de pH tendríamos con nuestras especies. En mi caso, me interesaría más tener un pH en torno a 7 que a 7,5 como lo tengo ahora mismo. Y vamos con el siguiente test. Es el de dureza de carbonatos. Este test simplemente tenemos que hacer exactamente lo mismo. Añadimos dentro del frasco la cantidad de 5 mililitros. Y vamos añadiendo gota a gota hasta que nos cambie de color. Eso sí, en cada una de las gotas tenemos que cerrar el bote y agitarlo. Este test se suele utilizar para ver los niveles de calcio y carbonatos que tenemos dentro del acuario. Así que nos viene muy bien para ajustar los parámetros. En mi caso, debería comprobarlo más a menudo porque en este acuario tengo mucha roca serju que modifica los parámetros y hay especies que tienen que tener el KH bastante controlado. De todas formas, no me preocupa mucho porque de momento no he tenido ninguna baja y ya sabéis que este tanque lleva muchísimo tiempo montado. Además, lo equilibro mucho con el agua de osmosis. Y bueno, como podéis ver el resultado al final es un KH de 4. Y vamos a ver algo que realmente puede afectar a nuestros peces que son los nitritos. Recordaros que las bacterias encargadas de realizar la conversión de amonio y amoníaco a nitritos son las nitrosomas. Si las nitrosomas no están funcionando como corresponden o veis dentro de vuestro acuario un pico muy alto, significa que hay una carga de amoníaco o amonio muy grande dentro de vuestro tanque. Y eso puede indicaros que tengáis algún tipo de pez muerto en el fondo y que no os hayáis dado cuenta de la baja. También puede ser indicativo de que el ciclado dentro de vuestro acuario no se ha completado. Acordaros, el ciclado es una parte del ciclo del nitrógeno, no todo el ciclo del nitrógeno. Y como veis el resultado aquí, que debería darme 0, me da aproximadamente un 0,02. Y eso que me indica? Pues absolutamente nada. Puede decir que la carga biológica a lo mejor no es suficiente para este acuario. Pero bueno, yo sé que no es por la carga biológica, simplemente es porque ha descuidado un poquito y ha alimentado demasiado. Con lo cual estas bacterias, al proliferar, han liberado demasiado nitrito dentro del acuario. Y las bacterias que tenía para transformarlas en nitratos no han sido suficientes y todo por sobrealimentar. Así que ya veis la importancia de no sobrealimentar dentro de vuestros acuarios. Y bueno, le toca el turno a los fosfatos y vamos a utilizar el test de JBL. Lo que vamos a hacer es introducir dentro de 10 mililitros de agua la parte estrecha de la cuchara, que tiene una ranura. Y vamos a coger ese polvillo y lo vamos a echar. Una vez lo tengamos dentro, vamos a moverlo enérgicamente hasta que se disuelva. Y una vez se haya disuelto, tenemos que agregar 10 gotas del reactivo número 2. Una vez hemos terminado ese proceso, tendríamos que esperar 10 minutos a saber el resultado. Pero bueno, esto no me preocupa. Si el acuario os oliera a huevos podridos, tened en cuenta que lo más seguro es que os saliera esto muy disparado. Y también un marcador perfecto dentro de los acuarios sería el alga filamentosa, que os aparecería para bloquear ese exceso de fosfatos. Protegiendo así vuestro tanque y sobre todo a vuestros peces. Deciros que en el caso de este no sabría si se podría utilizar la mitad de los compuestos. Como en el caso de sera también me gustaría probar si utilizando la mitad de lo que nos pone el fabricante podría darnos resultados fiables. Lo probaré próximamente. Y bueno, cuando ya hemos esperado los 10 minutos reglamentarios, nos encontramos con unos valores menores a 0,05. Que para mí es un resultado estupendo. Así que una vez terminados todos los test del acuario que tengo para hacer, porque el del GH lo hago con la proporción de los TBS dividiéndolos entre 30, ya tendría todos los resultados dentro de mi acuario. Una vez había completado todos los pasos que os he dicho anteriormente, ya el acuario olía estupendamente y te podías acercar sin taparte la nariz. Un abrazo familia. ¡Nos kuntado! Adiós bolsillo Se ha visto el no se desastré en 수 de children. Un abrazo